La elección de los comisionados de la unidad de fiscalización de las campañas políticas genera diversas opiniones y grandes expectativas de ir a un proceso electoral transparente. La comisión multipartidaria está trabajando fuertemente en ello. Mañana ya hay un informe de ellos para seleccionar 30 de los 48 y después vienen audiencias públicas. Ojalá, hay que darles una oportunidad para demostrar que se pueden hacer bien las cosas en Honduras. Lo que pasa es que en Honduras hemos ido de desilusión en desilusión y personas que hemos respetado y admirado nos desilusionan al momento de tomar un papel fiscalizador. Sin embargo, existe otro sector de la sociedad que tiene sus reservas sobre esta unidad y señalan que es absurda la pretensión de quienes aspiran a ser comisionados sean apolíticos o tengan seis años de no estar vinculados a la política. Entonces están hablando de que hay que traerlos de Estados Unidos o de Europa porque los hondureños hemos participado en todos los actos políticos que podemos ver. Así que me parece una decisión equivocada y absurda en la formación de la ley y al final un cuerpo burocrático más. Las evaluaciones a los 30 aspirantes serán durante todo este mes y los tres comisionados que integrarán la unidad de fiscalización de las campañas políticas deberán ser electos antes del llamado a elecciones generales que está previsto o lo haga el Tribunal Supremo Electoral a más tardar el 25 de mayo. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Lerita. El sector de trabajo dicta cualquiera de las medidas previstas.